La próxima parada es en la calle de las Tiendas, una galería donde hay dos presentaciones, una tiene que ver con la literatura, otra con el mundo del arte, con diferentes disciplinas, porque hay un poco de todo, hay fotografía, hay pintura, escultura y cerámica. Vamos con la primera, un libro bajo el título La luz sitiada, secaderos y ruinas de la Vega de Granada. Dos cautores, Francisco Carreño, José Miguel Gómez Acosta y Juan Dominguez de nuevo contigo. Cuéntanos. Sí, Joaquín, tarde de libros y exposiciones aquí en la Galería de Arte 21 en la calle de las Tiendas. A las 8 de la tarde tendremos la presentación de este libro y a las 8 y media tendremos la inauguración de una exposición de la que hablaremos posteriormente aquí en nuestro programa. Pero vayamos por orden cronológico, como decía, 8 de la tarde, presentación de este libro que lleva por título La luz sitiada, secaderos y ruinas de la Vega de Granada. José Miguel Gómez Acosta es el autor de este libro y al que ya con sumo gusto pasamos a saludar. José Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, le he estado echando una vista al libro y me parece interesantísimo. Muchas gracias. El libro, bueno, parte de nuestro amor por la arquitectura popular y por nuestra querencia tanto de Francisco Carreño, que es el pintor que lo ilustra, como de mi parte, que es el que ha escrito los textos, bueno, por esa arquitectura popular que aún permanece en la Vega de Granada como último reducto de una actividad agrícola que ya tiende a desaparecer, como es el tabaco. Está prácticamente en vía de extinción, ¿verdad? Prácticamente desaparecida, sí. Pero aún se mantiene y como símbolo, estos son estos casetones donde se seca el tabaco y son una muestra para nosotros de ese paisaje que desaparece y de una arquitectura popular que para nosotros tiene un valor muy, muy especial. Esto entiendo y no sé si es una barbaridad la pregunta que te voy a hacer para las personas que tenemos edad avanzada, es algo que nos resulta relativamente familiar, pero yo creo que para muchos jóvenes, y a lo mejor no es una bestialidad lo que digo, este tipo de arquitectura, como tú dices, ni siquiera puedan conocer, la verdad. Totalmente cierto. O sea que no voy muy equivocado. No, hay mucha gente, llevamos dos semanas presentando este libro y hay mucha gente que nos pregunta pero bueno, ¿dónde están? ¿Qué son exactamente? ¿Quién los hace? Entonces es muy bonito poder contar cuál es la historia de estos secaderos, que para nosotros en Granada es muy importante. Yo creo que en Almería también hay tradición de secaderos, no exactamente los mismos, pero también existen. ¿Todo en la vida tiene un porqué? ¿Por qué llega el momento en el que os interesáis tanto por estos secaderos? En el caso de Francisco Carreño, que es el dibujante, porque él es un pintor de paisaje, entonces una de sus pasiones es salir todos los días a buscar... A muchos juegos para dibujarlos. Sí, muchísimo. Son unas piezas muy interesantes, hechas con materiales muy pobres, los que hay en el lugar, pero con la fuerza de la verdad, de la verdad de la arquitectura y eso nos encanta. ¿De qué época podemos estar hablando de final de siglo, principio? Muchos de los que hay aquí son muy recientes, que pueden tener 20, 30 años, pero es cierto que hay algunos casi con un siglo de antigüedad y que son casi como catedrales en medio de la planicie de la vega. Lo definís perfectamente secaderos y ruinas de la vega de Granada, ¿no? Sí, porque también como ese punto de viajero romántico casi, de buscar la ruina de un pasado esplendor, pero que todavía están presentes y para nosotros la vega de Granada también tiene algo de eso. José Miguel, ¿algo tendréis de vínculo con Granada? Porque creo que la Universidad de Granada ha tenido a bien ya en tres ocasiones darte tres importantes premios, ¿no? Bueno, sí, nosotros nos fuimos a estudiar allí y allí de alguna manera nos hemos quedado. No hemos perdido nunca el vínculo con Almería, un vínculo de muchos tipos, pero hay una vida y un algo especial en la ciudad de Granada que sí es verdad, que nos encanta. Para terminar, me gustaría que a los espectadores que nos estén viendo en este momento en ese plató, que has tenido alguna ocasión de estar con nuestro compañero Joaquín, les diese algunos argumentos para que se hagan con este libro. Pues con este libro van a disfrutar en primer lugar de unos dibujos excepcionales, de uno de los grandes dibujantes almerienses contemporáneos y van a descubrir de alguna manera el valor de una arquitectura real y eso siempre merece la pena. Pues ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Joaquín, ocho de la tarde, la luz y tiada, como decía, secaderos y ruinas de la Vega de Granada, Francisco Carreño es el encargado de los dibujos, José Miguel Gómez Acosta, quien nos ha atendido el encargado precisamente de los textos. Esto será a las ocho de la tarde. Media hora más tarde se va a inaugurar una exposición. Si quieren conocer a nuestros espectadores, que no se muevan del dial, porque volvemos en tan solo unos minutos. Que no se muevan del dial como si de la radio se tratase. Aquello de la deformación profesional, Juan. Muchos años de la radio, evidentemente. Gracias por atendernos. Enseguida volveremos a Galería Arte 21, Calle de las Tiendas. Como decimos, dos presentaciones. Una tiene que ver con este libro. Un volumen que gira en torno a la idea del secadero de tabaco en la Vega de Granada. Y una exposición colectiva con nombres propios que ahora le contaremos enseguida. Hablamos de patrimonio castellológico. Ese palabra existe, no me la acabo de inventar. Creo yo que existe. De esto vamos a hablar en los próximos minutos, incluso para invitarle. Yo no sé si van a lanzar ya las visitas guiadas, pero hay varias. La primera se llevaba a cabo el fin de semana pasado, quiero recordar. La segunda para este fin de semana. Y detrás de esta historia está la asociación Amigos del Alcazaba. María Teresa, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Teresa Pérez, que sigue siendo la presidenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ese palabra, lo que es un tanto desconocido, lo del castellológico, ¿sí? Sí, sí, la verdad que sí existe. Sí, existe, sí. Existe, de verdad, ¿no? Bueno, ¿qué tal nuestro patrimonio, la provincia de Almería, el patrimonio castellológico? ¿Así a voto y pronto, María Teresa? Bien, nosotros tenemos una vinculación muy especial con el patrimonio castellológico. Somos una asociación de difusión y defensa del patrimonio de Almería, pero también somos delegación provincial de Amigos de los Castillos, de la Asociación Nacional de Amigos de los Castillos, precisamente la delegación ahora mismo más importante, más numerosa. Y queremos dar difusión, precisamente, a este patrimonio de Almería tan importante, que suscita, además, pues no sé, la imaginación que tanto atrae y que también tiene muchísimos problemas. Y por eso también todos estos aspectos, tanto los positivos, el disfrute, como también llamar la atención sobre alguno de estos problemas, es lo que pretende este ciclo. Hablaremos de los castillos y sus problemas. Francisco Verdecai, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes? ¿Cómo estás, hombre? Que quisiera recordar, hablando de esto, que el pasado año, el Día Nacional de los Castillos, del año 2006, fue esto, ¿no? Sí, sí. Estuvo como protagonista... Fue uno de los anfitriones... ...la provincia de Almería, ¿no? Reciente, llevaba la asociación un año y pico, nada más, y sin embargo, confiaron muchísimo en que nosotros éramos capaces de tener la capacidad organizativa de hacer el Día de los Castillos, que fue durante tres días, y fue un conjunto impresionante. Por cierto, y en relación con la pregunta anterior, se hizo lo que se llamó el manifiesto de roda alquilar, en el año 2006, la asociación, y además se hizo un informe por parte de la asociación española, en la que se decía que en Almería aproximadamente el 70% de las fortificaciones estaban prácticamente destruidas, ¿no? O en muy, muy, muy mal estado, ¿no? Bueno, en muchos otros lugares de España también supongo que habrá un número de fortificaciones que estén bastante destruidas, ¿no? Nosotros, como nos quejamos siempre... A nosotros no importa lo nuestro. Claro, efectivamente. Lo que vemos es que desde el año 1949, la mayoría no habrán nacido, pues hay un decreto que después asumió la Ley de Patrimonio para declarar a todos los castillos monumentos y hacer responsables no solamente a la Administración central, sino también a los ayuntamientos. Y ahí en ese aspecto sí que lamentamos que haya incluso iconos, por ejemplo, como el Castillo de Benelblanco, ¿no?, que todavía esté pendiente desde que se compró, justamente en el año 2005, ¿no?, pues de lo que necesita, de lo que se ha pedido. Esa Ley de Patrimonio Histórico Español del 85, que se remonta al 49 que tú decías, que viene a decir que, en fin, estas licitaciones declaradas como bien de interés cultural. Exacto. Algunas lo están, otras, pues, ni por asomo, ¿no? Todos son bien de interés cultural, pero ya digo que... Pero dejadas. Cuando repasamos y vemos, por ejemplo, fortificaciones en el parque mismo natural, será la próxima excursión... Perdón, la próxima excursión a Los Veles, la siguiente será el parque natural, pues entonces tenemos que hablar muchas veces de ruina del Castillo de San Pedro, que se ha deteriorado en los últimos 10 años de manera enorme, al Castillo de la Lumbra, y otros que se mantienen, afortunadamente, mucho mejor. Dime una cosa, María Teresa, tú que no eres de Almería, aunque llevas con nosotros ya muchos años, no sé, casi almeriense. Pero cuando empezaste a conocer la provincia, acercaste a estas edificaciones, al patrimonio castellológico, ¿qué te llamó más la atención? Quizá el Castillo de Vélez Blanco, que puede ser lo más llamativo o no. Algo que te gustase realmente. El Castillo de Vélez Blanco, desde luego, es impresionante, y además, desde cualquier perspectiva que lo mires, y todas diferentes, impresiona. Pero los Castillos de Almería impresiona la vinculación, en todas partes ocurre, pero aquí es muy fuerte siempre la vinculación con el territorio, con el paisaje. En cada comarca es diferente, en cada lugar es diferente, pero el Castillo es inseparable, lógicamente, de su territorio, pues normalmente han nacido para controlar ese territorio, y tiene una vinculación muy especial con él, y es algo que en Almería, yo creo que se aprecia poco, tiene un valor impresionante, tiene una fuerza muy grande el paisaje, y en los Castillos, pues el Blanco, por ejemplo, impresionante, el Cazaba de Almería, que vamos a decir, en el Parque Natural, esa vinculación con ese territorio, con esas características tan especiales y tan singulares, entonces, eso llama muchísimo la atención. Bueno, un programa, como digo, comenzaba el fin de semana pasado, quiero recordar, Castillos de Almería, desde las murallas de Millares a los búnkeres de la Guerra Civil, pasando prácticamente por todo ese patrimonio que nos llevará hasta el 3 de junio, creo recordar. Hasta el 3 de junio, sí, la idea era hacer un repaso de 5.000 años de nuestra historia, a través precisamente de la historia de las fortificaciones, desde una cultura tan antigua y tan importante internacionalmente como Millares, hasta las últimas fortificaciones contemporáneas, que son las que corresponden a la Guerra Civil, que por cierto, la última la podíamos haber expuesto el 31 de mayo, tres días antes, porque coincide que en el 80 aniversario del bombardeo alemán, pero bueno, hemos seguido manteniendo la que sea los sábados, pero más o menos, precisamente, tiene toda esa etapa. hay unas grandes periodos donde desaparecieron gran parte de las fortificaciones, lo que más tenemos en Almería, lógicamente, son fortificaciones de época musulmana, y después, lógicamente, cristiana, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, y las que se hicieron en el siglo XIX, y ya digo, estas que corresponden a la última parte de fortificaciones, que son estos elementos de la Guerra Civil, que hay algunos en toda la costa de Almería. Más bien, algunas imágenes que le pedía a Paco, para acompañar un poco con imagen de este patrimonio castellológico que tenemos en la provincia, el Día Nacional de los Castillos, recordando a aquella efeméride. Comenzamos la pasada semana, la primera ruta, la primera visita guiada, ¿por dónde? ¿Los millares fue...? Fue fundamentalmente los millares, aunque después también estuvimos en Santa Fe, porque Santa Fe es un pueblo pequeñito, pero tiene un patrimonio muy interesante, lógicamente, las fortificaciones están ligadas, lógicamente, también al territorio. Bueno, estas murallas, este fortín, por ejemplo, es un auténtico castillo, casi, podríamos decir, medieval, ahora mismo el catedrático de prehistoria pues está intentando que se pusiera en valor, sin embargo, está prácticamente todo excavado y no se puede visitar, o sea, no se puede visitar, ¿no? Bueno, estamos hablando de un poblado de hace 5.000 años que tenía cuatro líneas de murallas, es decir, si no lo saben los espectadores, es el poblado más importante de toda Europa occidental de esa época. Bueno, el castillo de... Estamos viendo el blanco, en fin, son imágenes, fotografías de algunos... Exactamente, el castillo de Huevas, de algunos de ellos, está chulísimo. Que cumple este año 500 años. Para este fin de semana, por cierto, es visita... Sí, sí, visitamos el castillo de Huevas con Antonio Iaguno, antiguo alcalde y además historiador, que está preparando una publicación precisamente del castillo que celebra, ya digo, este año su quinto centenario. 500 años. Sí, sí. Está ligado, lógicamente, al marquesado de Los Veles, de toda esa zona pertenecía al dueño de ese castillo que vemos ahora, de Vélez Blanco, don Pedro Fajardo, y bueno, esta fotografía también de una exposición que hicimos con el Centro Andaluz de la Fotografía y que viene a inaugurar la consejera de Cultura. ¿Qué se sabe de esos frisos del Metropolitan de Nueva York? Bueno... Siguen por allí, ¿no? Iremos a controlarlos este verano. ¿Ah, sí? Sí. A controlarlos. Vamos a controlarlos porque este año Amigo de la Alcazaba lleva dos viajes a Nueva York que están completos. ¿Sí? Sí. Que bien me lo pasáis, desde luego, es una maravilla. Sí, sí, lo pasamos. De eso se trata, evidentemente. Defender el patrimonio por la vez... No, y disfrutarlo porque el patrimonio es un elemento de disfrutación. ¿Sabes que el problema es una asociación de 3D? A ver... Defensa, difusión y disfrute del patrimonio. Y disfrute, pues claro. El patrimonio está para disfrutarlo. Está, así es. Oye, ¿para este sábado está cerrado ya el grupo de esas horas? Sí, sí, también está. Ya no hemos, afortunadamente, todos los... ¿Está cubierto todo? Todo. ¿Hasta el 3 de junio? No, 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 lo vamos sacando cada semana. Ah, cada semana, vale. Cuando acabe uno... Esto es como la liga con el Real Madrid. Cuando haga un partido, sacamos el otro. Bueno, anunciadme la próxima por si alguien que esté interesado. ¿Cuál sería? Esta que estamos hablando parece que tiene semana ya está cubierta, que sería Abreu de Blanco y Cuevas. El día 1, que es la siguiente... El día 1 de abril. Sí, este, perdón, esta es la pancarta que sacamos de vez en cuando a las excursiones. Sí. Ah, soy parcantero, parpancartero, perdón. Desgraciadamente, tiene mucho uso la pancarta porque hay bastante, bastante que reivindicar. Este castillo de la Cala de San Pedro, este se está cayendo a trozos. Es una pena, es una pena. Es una pena. La pancarta correspondía justamente a ese castillo, sí. Qué maravilla de sitio, ¿eh? Bueno, la Cala en sí es una... Es una maravilla. La verdad es que, como decía Maite, ¿no?, la gran belleza de todos los castillos de España, la gran belleza es justamente su ligazón con el paisaje, ¿no? El hecho de que está en un sitio justamente estratégico para controlar todo un territorio y que normalmente es bastante virgen. Y claro, esta relación... ¿De dónde me decías? Perdona, la próxima, el 1 de abril. Sí, el 1 es al parque y lo haremos en colaboración con los amigos del parque. Vale. Con los que próximamente esperamos establecer un acuerdo. Y ahí está nuestra querida Alcazaba. Maravillosa, Maravillosa Alcazaba. Bueno, bueno. Oye, por cierto, hay un libro que también no sé si lo presentaréis, se presentará al final de este programa de visitas guiadas. La cadena interpretativa del patrimonio del conjunto monumental de la Alcazaba de Almería lo firma Adela Salmerón. ¿Es la autora de ese libro? Sí. Sí. Este ciclo consta de cinco visitas a cinco comarcas de Almería y luego hay otras tres actividades. Una de ellas precisamente es la presentación de este libro y también hay otras dos actividades, un itinerario por el entorno de la Alcazaba y una visita a la Alcazaba precisamente con la asociación a toda vela. Entonces, sí, este libro vamos a aprovechar y lo vamos a presentar porque creemos que es una aportación importante de todo lo que se refiere a nuestra Alcazaba. Esa es la aportada. Sí, efectivamente. Es curioso porque de la Alcazaba realmente se ha publicado poco salvo sobre todo lo que ha hecho el arqueólogo Lorenzo Cara Varios Renuevo. Después también es curioso por ejemplo hubo un libro que publicó el Instituto Arqueológico Alemán que después de dos años de haberlo hecho no se había presentado en Almería y justamente fueron los amigos de la Alcazaba los que tomaron contacto con el Instituto Arqueológico Alemán para que se presentara ese libro en la Alcazaba. Y por eso este libro tiene que ver mucho lógicamente con un estudio de muchos puntos de vista de uso turístico también y nos parece que es interesante. Por cierto es en formato digital. Es en formato digital. Bueno, para esa próxima visita la gente interesada ¿cómo se pone en contacto con la inscripción en ese grupo de personas para llevar a cabo la visita aquí? ¿Cómo se hace esto? Hay una cuestión las actividades que sean de viajes de la asociación son para los socios de la asociación. Entonces, de las ocho actividades hay cinco que son estos viajes por la provincia que son para los socios y ellos ya saben que es a través lógicamente de nuestra página web donde viene toda la información. ¿Cuántos años lleva ya funcionando? ¿El Barabais? Hace 500 actividades. Hace 500 actividades. Si lo contamos así hace unas cuantas. Hemos cumplido 13 años llevamos para 14 y efectivamente las actividades son muchas y creemos que de bastante envergadura. Permitidme una cosita antes de marcharos. Hablamos de patrimonio pero no castellológico sino arqueológico. Una cosita breve documentación con una fotografía que no pueden mentir porque la pueden ver todos los espectadores a través de un programa de Google viendo todo lo que es la silueta puesto que el programa corresponde al año 2012 y se ve cuál es. Hemos establecido un punto de referencia con cuatro elementos de referencia para que sea inequívoco y a partir de ahí allí mismo se ha hecho una fotografía y entonces hemos visto que el desmonte que se ha producido es aproximadamente entre el 1,20 y 1,50. De dos maneras quiero decir una cosa. Nuestra asociación cumple con lo que demanda la ley que cuando selva algún daño contra el patrimonio comunicarlo a la autoridad para que proceda a las investigaciones oportunas. Hemos coincidido la Junta de Andalucía la Consejería de Cultura y nosotros en que ahí se había producido un daño incluso además otros colectivos y partidos políticos con respecto a nosotros. pero lo que siempre pensamos de la labor que nosotros realizamos es que siempre es superpositiva. Es decir hace ocho o nueve meses se producían pintadas las cazabas y la directora decía que era una chiquillada. Por cierto la directora el próximo día 18 irá a declarar como investigada en el tema que tenemos también con la delegación de cultura. en junio pasado se hizo un taladrazo al alcazaba no estamos seguros que no va a haber más taladrazos al alcazaba y esta vez hemos denunciado las obras que se han hecho sin permiso a cultura en el yacimiento arqueológico y estoy seguro que la próxima vez se va a tener mucho cuidado en que no vuelva a ocurrir. Bueno estáis cumpliendo con vuestro deber ciudadano me da la impresión que no es otra cosa como sucesión como decía Paco la ley de patrimonio así indica es decir los ciudadanos son un elemento clave la defensa del patrimonio en primer lugar siendo conscientes del valor de este patrimonio haciendo lo suyo y valorándolo y defendiéndolo pidiendo que se declare bien de interés cultural aquello que no esté protegido y denunciando como hemos hecho nosotros las agresiones que se producen al patrimonio por ello hemos denunciado en la fiscalía el tema del taladrazo y ahora hemos denunciado en fiscalía también estos daños en el yacimiento del chuche cuando os convertís protagonistas en ruedas de prensa quiere decir porque algo estáis haciendo yo creo que sí pero que además digo que seguimos haciendo en los últimos meses hemos presentado un libro hemos hecho una exposición en el museo escológico de 40 días hemos hecho una exposición del siglo XIX lo hemos hecho en colaboración con instituciones como el ayuntamiento la consejería de cultura diputación nuestro deseo de colaboración es extraordinario hacemos viaje a Nueva York nos divertimos y nos vamos a Jara en el puente de Mayo etc. pero a la hora de hacer la defensa del patrimonio tenemos una ventaja muy grande que no lo tienen algunas personas es que somos independientes y entonces que nos da igual nos da igual porque el patrimonio es de todos es de todos los ciudadanos y no tiene colores políticos no de ningún partido independencia en muchas ocasiones es sinónimo de libertad van cogidas de la mano y eso no se compra con dinero eso es un privilegio esa independencia a la que tú haces referencia es un privilegio pero que se gana a pulso sin lugar a dudas nadie lo regala así es que vaya bien gracias por la visita un placer sin hablar con vosotros muchas gracias hasta la próxima volvemos a la calle de las tiendas a la galería arte 21 hablábamos de la presentación de un libro la luz sitiada ser caderos y ruinas de la vega de granada vamos al mismo sitio también se inaugura una exposición colectiva con nombres como por ejemplo Andrés García Ibáñez Carlos Pérez Siquier Carmen Pinteño Ginés Cervantes Javier Cuecas Jordi Garri Calola Berenguer Iola Llevals Martín Pastor Paco Icaraz Pepa Satué Pepe Bernal el recientemente fallecido Rafael Gadea y una ceramista y grabadora se llama Sara Sanz una exposición colectiva donde digo hay un poco de todo pintura, fotografía, escultura y cerámica de nuevo contigo Juan cuéntanos si Joaquín lo prometido es deuda te decía que volveríamos en unos minutos después de la presentación del libro que será a las 8 de la tarde aquí en la Galería de Arte 21 y a las 8 y media la inauguración de una exposición que he tenido la oportunidad entre conexión y conexión de visualizarla un poquito y te puedo decir a ti y a todos los espectadores que es una delicia de exposición lleva por título Somos Quien Somos es una exposición colectiva en la cual participan 14 artistas en la misma además de distintas variedades pero yo creo que si en estos artistas hay algo es que son artistas ya de una dilatada experiencia y categoría Jordi Garriba y muy buenas tardes buenas tardes ¿qué tal estamos? muy bien bueno no todos los días se consigue traer una exposición de estas características pedazo de exposición pues si en eso estamos la exposición donde hemos reunido 14 artistas que han trabajado con nosotros a lo largo de los 4 años que llevo yo como entre comillas director de la galería no todos los días se reúnen pues fíjate Andrés Ibáñez Carlos Pérez Siquier Carmen Pinteño Ginés Cervantes tú mismo Javier a ver está lo mejorcito aquí ¿no? bueno vamos que nadie se ofenda porque nos hemos olvidado muchos porque en la mayoría hay gente sobre todo no pueden estar pero que los 14 que estáis son 14 artistas de categoría de muchísima calidad hemos intentado que se viera un poco la mirada del galerista entonces hemos hecho un poco la selección de la obra que nos gustaba a nosotros porque tenemos un poco la teoría que un artista es un poco lo que uno ve de él entonces hemos cogido lo que más nos interesaba de cada uno de ellos me comentabas antes de darnos paso el compañero Joaquín que si hubiese que buscar algo en un punto de coincidencia entre todos los artistas es que la mayoría de ellos pues no son ni principiantes ni nada sino que tienen una dilatada trayectoria profesional ¿no? correcto vamos tenemos a personajes como Paco Alcaraz que tiene 91 años en la actualidad ¿y qué te cuento de Carlos Pérez Siquier? Carlos Pérez Siquier es incuestionable como artista y como amigo y persona que es vamos sin comentarios de lo mejor bueno vemos que hay casi un poquito de todo ¿no? sí tenemos obra de Lola Valls que tiene un vamos en este momento está pasando por una época oscura y ha pintado una pintura más oscura Lola Varengué con su obstrucción geométrica José Francisco Martín Pastor con su con su creación más personal Sara Sanz que es muy conocida y muy querida también con una porcelana maravillosa Ginés Cervantes que es con un cuadro La primavera espléndido de metro 20 por metro 20 Pepe Bernal que vive en Huercal La Novera que es otro gran artista Javier Huecas también un muy buen amigo mío y un gran artista que tiene una pieza que son dos niños con un perro que es el perro de Velázquez que están asomándose a ver si el perro los muerde Pepa Satué luego Jordi Garriga que soy yo mismo con un boceto para unas pinturas murales y unos paisajes Carlos Pérez Sigué con unas fotografías una del año 62 o sea que tiene 54 años la fotografía y otra del 2010 que reproduce bueno que se llama Pop muy actual y nuestro querido llorado Rafael Gadea que falleció La noche de reyes de este año que es un pequeño como si estuviera entre nosotros lo exponemos y Andrés García Ibáñez y Carmen Pinteño se me ha olvidado Jordi como el director de la galería entiendo que yo no soy nadie para decirlo pero si tú como director que es una exposición que no debe perderse la sociedad almeriense ni aquellos que nos visiten ¿verdad? Por supuesto yo recomiendo a todo el mundo que pase a verla cuando quieran porque lo van a pasar un buen rato y esta noche inauguramos a las ocho y media están invitados Bueno tiempo tienen por delante porque como decíamos inauguración hoy a las ocho y media de la tarde y según leo por aquí hasta el día 13 de mayo tiempo suficiente para que puedan pasar por Galería de Arte 21 en calle de las tiendas y poder disfrutar porque es para mí una exposición de un nivel altísimo altísimo Pues muchas gracias Muchísimas gracias a ti Jordi A vosotros Joaquín somos quien somos me parece que el título es idóneo 14 artistas que participan en esta exposición que hoy ocho y media de la tarde se inaugura aquí en la Galería de Arte 21 en la calle de las tiendas Así es media horita antes la presentación de ese libro del cual hablábamos antes luz la luz sitiada y seguidamente esta colección donde hay pintura escultura fotografía cerámica nombres propios del arte almeriense Juan Gómez Canca se llama este tipo malagueño de nacimiento llega a Almería mañana a partir de las 9 en ese formato llamado palabra de músico donde se hace una entrevista en el mismo escenario para conocer un poco más de cerca al artista luego hay un concepto acústico incluso fotocall por si quieren hacer alguna foto con él por cierto que hay también otro artista almeriense el amigo Parasi que va a actuar como telonero y va a dejar un pequeño avance de su nuevo trabajo musical les dejo conmigo